Si eres de los que les gustan las fragancias dulces y estás buscando para llevar a la oficina y tener clase y no oler muy amaderado o muy como patchouli pero no estar oliendo como si te fueras de fiesta y fueras nocturno, te traigo 5 fragancias que son dulces pero son extremadamente elegantes entonces vamos a empezarle. En primer lugar te voy a enseñar un perfume que puedes encontrar por $25 dólares, estamos hablando de $500 pesos y estoy hablando de Insurrection 2 Wild de Rheyan Tradition, aquí está una botella muy bonita, una presentación muy bonita pero bueno por $25 dólares si te voy diciendo que de repente en estas les suele fallar el pegamento, en mi botella no pero es sabio de casos, tiene una presentación increíble. Ahora, ¿a qué huele esto? Uff, mira el atomizador, vamos a recordarle y este es un aroma que está inspirado en Naxos o Pure Avant si quieres de Mugler y recuerda mucho, va a tener un tabaco, va a tener miel, va a tener un tema de maderas entonces es realmente una fragancia elegante, a pesar de que te diga miel y tabaco, no es empalagosa tiene un dulzor en su punto que está acompañada por estas maderas que maneja que la hacen fantástica pero para terminarla de aderezar le pusieron unas notas de especies y cacao que la verdad es que ayuda a bajar esta empalagosidad que le pudiera dar la miel tienes este sentimiento un poquito astringente que tiene la miel, sabes como esta acidez entonces queda perfectamente balanceada, tiene buena duración, una muy buena estela para el precio que tiene, entonces yo te la recomiendo en segundo lugar, te voy a mostrar una fragancia clasiquísima pero esto es una bomba y estoy hablando de Guerlain, L'Instant y esta presentación no la encuentras, es un poquito vintage pero es una fragancia que la verdad, híjole, esta si es clase nocturno a más no poder generalmente de esta fragancia todo mundo habla de la nota de cacao pero lo que realmente también vale la pena mencionar es que tiene notas de té que le dan una sensación, pues ahora si que elegante y clásica va a tener madera de cedro, va a tener sándalo, anís y una salida un poco cítrica, como te digo este perfume, uff, y conforme va secando se vuelve todavía más llamativo levanta cumplidos, esto es para ir muy bien vestido de noche te va a hacer resaltar, es una fragancia ligeramente dulce pero es increíblemente elegante vámonos con un favorito remodernizado digamos, si te estoy hablando de Mustache, la versión Eau de Parfum ya lleva creo que un par de años para cuando veas este video y la realidad es que este perfume tiene todo, es muy bueno muchos lo comparan con Toxido de Yves Saint Laurent pero aquí te voy a decir, tiene una salida ligeramente dulce por la mandarina y el toque de vainilla que lo acompaña va a tener una rosa presente, pero no es apolvada sino que le da cierta tonalidad le da el acompañamiento floral va a tener maderas un excelente precio, va a tener especias también que lo acompañan que lo vas a sentir en la salida, pero cuando sé que va a dejar pasar esta vainilla muchísimo más rica y después va a cerrar con un toque clásico de pachulí acompañado de una resina de Benjui que le da cierto toque picardía me da picardía a esta fragancia muy buena, tiene una duración proyección medias la verdad es que a mí esta de repente me ha dado cumplir después de muchas horas yo no lo siento, da la anosmia pero esta es una fragancia dulce increíblemente elegante Nicho esta fragancia o sea imagínate ahorita es de Nicho y es la segunda o sea no va a ser la primera pero esta es de Nicho es muy buena, es muy conocida tiene un tema dulce pero también tiene un tema pues muy elegante y es Herod de Parfum de Marley donde el tabaco está presente con una dulzura muy rica y viene acompañada de vainilla sin embargo en este caso a diferencia de otros perfumes de tabaco y de ahora sí que vainillados y con nuez moscada, etc esto está bien balanceado trae la madera y hace que no sea una fragancia empalagosa la verdad es que trae una energía increíble muy elegante me la voy a aplicar un tema maderado que está fantástico que vas a disfrutar como no tienes idea que al final se apoya de un manejo de canela con incienso y tabaco para darle un toque bastante único contra otras fragancias de tabaco que hay en el mercado entonces esta es una fragancia dulce que se huele bastante elegante no olvides suscribirte al canal dale a la campanita ponle like dime como te va con estos perfumes si es algo de lo que te gustaría utilizar y esta fragancia con la que cierro el video es probablemente el mejor lanzamiento del 2020 a mi gusto y que pasó desapercibido la gente que la conoce habla muy bien de ella y estamos hablando de Pasha Parfum y es que este es una fragancia dulce moderna completamente cambiado a lo que teníamos vas a sentir un toque clásico aportado por el patchouli el ADN típico de Pasha que buen perfume yo siento una nota como licorosa amielada al mismo tiempo no te voy a poner no te voy a escribir las notas pero aquí lo que tienes es un patchouli modernizado un poquito dulce ahí va bordeando la verdad es que esto tiene una adoración increíble súper elegante no es amaderado no es viejo este es un perfume fantástico en toda la expresión de la palabra pruébalo y con esto te invito también a que veas de los otros videos que están acá con más recomendaciones yo soy Paco y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego